Si te perdió, tú me tentaste y yo pequé Tú no, yo, yo no quiero Y dime que, dime que, ay Que te guste a mí Que te guste a mí Tú era mi forma de ser O como te lo metí Como te lo metí Y dime que, dime que, ay Que te guste a mí Tú era mi forma de ser O como te lo metí Será por como me acercé Por las charlas que le saqué Yo desde lejos la miré Me le acerqué y la besé A otra cita le invité Tu sonrisa no evité Creo que me enamoré Tus ojos color café Pero no te ilusioné Que apenas te conozco y no sé tus intenciones No, 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 no No sé si me va a querer O después te va a perder Y dime que, ay Y dime que, ay Que te guste a mí Será mi forma de ser O como te lo metí Y dime que, ay Y dime que, ay Que te guste a mí Será mi forma de ser O como te lo metí O como te lo metí